saludos a todos en el día de hoy lo que vamos a hacer es en esto en esta nueva edición de los de los tops de recomendaciones aunque reducido lo que vamos a recorrer son los cinco manuales marxistas cinco manuales marxistas célebres o sea de los más célebres de los más conocidos que ha habido los más influyentes en su momento cuáles son los criterios que elegimos para hacer esta selección bueno en primer lugar no incluimos nada de los que podríamos llamar padres fundadores de el socialismo científico sea nada ningún texto de divulgación de elaborado por marx y engels y el manifiesto comunista ni los principios del comunismo ni nada de eso la idea era tomar manuales de autores posteriores que quisieran introducir el socialismo científico a la creación si la creación fundamental de estos padres fundadores en segundo lugar no incluimos ningún texto que involucrara análisis de coyuntura ni prescripciones respecto de táctica y estrategia u organización así como tampoco debates internos en el movimiento comunista o entre intelectuales y dirigentes comunistas con dirigentes de otras corrientes de el arco de las izquierdas por otro lado tampoco hemos seleccionado resúmenes académicos para formación universitaria sea textos de autores que independientemente de que estén más o menos cerca de una posición de izquierda se haya propuesto divulgar de manera más que nada descriptiva aunque siempre por más descriptivo que sea siempre hay una interpretación una selección un recorte una interpretación que hayan tratado de divulgar bueno más o menos que es el marxismo y demás bueno tampoco resúmenes académicos lo que hemos escogido son textos que trataron de hacer una introducción en las ideas principales del socialismo científico y que tratan de responder a la pregunta bueno qué es el comunismo qué es el comunismo cómo surgió cuáles su cuáles son sus ideas principales cuál es su propuesta para la sociedad básicamente eso son obras de intencionalidad pedagógica y que estaban dirigidas fundamentalmente a la militancia para la formación de cuadros o para a la militancia pero para realizar un trabajo político de masas finalmente otro de los criterios es que hayan sido producidos con apoyo estatal ese va a ser el caso fundamentalmente de los manuales publicados bajo la unión soviética o con algún tipo de auspicio partidario en el caso de aquellas sociedades donde no había un régimen comunista es vigente va a haber una excepción que vamos a destacar en su momento pero en general se trata todo de ese tipo de de materia de ese tipo de material con estas características bueno empezamos con el puesto número 5 y arrancamos con polémica sobre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico de yosip yugashvili más conocido como stalin el líder digamos el hombre de hierro de la unión soviética entre más o menos 1924 cuando fallece lenin hasta 1953 es decir hasta su muerte por qué lo colocamos en el quinto puesto por qué lo colocamos en esta selección bueno porque hay que reconocer que independientemente de que uno esté de acuerdo o no la postura que fija stalin con respecto a el materialismo histórico y el materialismo dialéctico incluso esa forma de denominarlo materialismo histórico y materialismo dialéctico se convirtió en el dogma hay que decirlo claramente porque fue así stalin desarrolló un auténtico congelamiento del pensamiento socialista en primero la unión soviética y después en todo lo que fue el bloque oriental socialista estableció un dogma un canon o digamos los principios fundamentales con los cuales tenía que ser interpretado el socialismo en aquellas sociedades que adoptaron un régimen comunista de tipo soviético o sea no se puede digamos más allá de cómo te caiga stalin no se puede negar que ese texto fue el texto básico uno de los textos básicos para la formación y para la introducción en el marxismo de generaciones de militantes de dirigentes y demás en más o menos un tercio de la humanidad que es lo que llegó a ocupar los regímenes de tipo soviético y la unión soviética bien en el puesto número 4 el único caso latinoamericano los conceptos fundamentales del materialismo histórico de Marta Harneker Marta Harneker era una intelectual socialista chilena estructuralista discípula de Althusser Harneker escribió este manual ¿no? allá por la década del allá por las décadas más o menos del 60 del 70 no recuerdo exactamente cuándo pero fue entre la década del 60 y del 70 este manual este manual fue uno de los textos más importantes para la formación de cuadros y para la divulgación de las ideas del socialismo en la juventud de los años 70 en todo América Latina es un libro que ha sido reeditado hasta el cansancio cada tanto vuelve a reeditarse o sea siempre vas a encontrar una edición de hace poco tiempo de los conceptos de Marta Harneker y por internet vas a encontrar hasta el cansancio las distintas ediciones usadas ¿no? libros usados de distintas ediciones para poder adquirir o sea fue de una importancia ineludible Harneker falleció hace poco a muy avanzada edad así que bueno merece estar en esta lista en tercer lugar el ABC del comunismo de Nicolai Buharin Buharin un joven dirigente intelectual bolchevique uno de los que formó parte del proceso de la revolución rusa y que en su momento fue como el el Golden Boy el joven intelectual prometedor del partido con una gran capacidad y que en su momento recibió el encargo de elaborar un manual para la formación de cuadros y también para el trabajo político de masas en la Unión Soviética en la naciente Unión Soviética Buharin lo lo produjo se editó ahora es muy difícil de conseguir es bastante difícil de conseguir sobre y también en esto tuvo mucho que ver que Buharin tuvo una trayectoria bastante errática con posterioridad a la muerte de Lenin y con el ascenso de Stalin y terminaría siendo asesinado en el curso de los llamados procesos de la década del 30 de represión de la dictadura estalinista contra lo que había sido la vieja guardia de la dirigencia revolucionaria digamos Buharin va a ser uno de los que más maltratados y humillados van a ser de estos dirigentes digamos de los dirigentes que cayeron en desgracia primero y fueron apresados, torturados y ejecutados después la verdad tuvo un final muy triste y esto significó también que durante décadas la Unión Soviética no volviera a reeditar ninguna de sus obras que posteriormente fueron editadas y conocidas en Occidente muchos años después muchos años después bueno, en segundo lugar el texto tres fuentes, tres partes integrantes del marxismo de Lenin ¿Por qué? porque es un ejercicio de muy pocas páginas donde Lenin lo que hace es hacer una síntesis de cuáles son las bases a partir de las cuales Marx y Engels sobre todo Marx produjeron sus ideas y él identifica tres fundamentos tres fuentes originales por un lado el socialismo utópico francés por otro lado la filosofía alemana sobre todo la de finales del siglo XVIII y principios del XIX y finalmente la economía política inglesa David Ricardo Adam Smith etc. en cuanto al socialismo utópico es fundamentalmente el socialismo utópico francés y refiere sobre todo a Fourier que fue muy influyente en Engels en Simón etc. finalmente puesto número uno y muy querido sobre todo por la por la militancia de izquierdas en Argentina que está fuertemente influenciado por la corriente trotskista y acá debo reconocer la recomendación de arroba carlos carlin así que le dedico esta este primer puesto en este top que es el texto de David Riazano Marx y Engels ¿Por qué lo ponemos a Riazano? por muchos motivos porque en buena parte de lo que conocemos actualmente de la obra de Marx la conocemos gracias al esfuerzo que en su momento hizo Riazano Riazano un destacado intelectual marxista partícipe de la revolución rusa que bajo el régimen soviético en la década del 20 llegó adelante fundó el Instituto Marx Engels de Moscú y se dedicó a la armar una de las más grandes bibliotecas del pensamiento socialista más allá del marxismo que hubo en Europa generó muchos grupos de estudio pero además una tremenda labor editorial cuyo principal proyecto y que se extendió más allá de su muerte fue recuperar a través de una búsqueda sobre la que si no hay nada investigado y publicado debería haberlo porque no me quiero imaginar cómo lo lograron o qué tuvieron que hacer para lograrlo recuperar e ir publicando las obras completas de Marx y Engels esto significó poder rescatar a través de un trabajo muy fino contactándose sobre todo con la dirigencia de la socialdemocracia alemana y otros grupos poder rescatar no sólo las obras que habían sido publicadas en vida por Marx y Engels sino también la obra que no llegó a ser publicada y que había que tomar buscando a los familiares buscando a los militantes que se habían quedado con las cosas rescatando la correspondencia de los distintos dirigentes intelectuales que habían tenido intercambio con ellos o sea, un trabajo increíble gracias al cual hoy está prácticamente todo lo que produjeron Marx y Engels más allá de que lo hayan editado o no en vida está todo publicado y es todo accesible y es un trabajo que trascendió a la vida del propio Riazanov que era un por lo que cuentan todas las biografías era un tipo sin pelos en la lengua que si tenía que decirte las cosas te las decía cometió el error de hacer eso con Stalin y además era una persona muy segura de sí mismo con lo cual en su momento Stalin se cansó de él y terminó corriendo la misma suerte que Buharin fue ejecutado durante los procesos de la década del 30 pero bueno aquí nuestro reconocimiento damos por finalizado este este top 5 así que nos encontramos próximamente para nuevos nuevas recorridas por selecciones de material para leer para leer la 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 Gracias.